Que es sacrificio, olvidarte si te quiero, como se quiere a un amor, que es el primero, hazla que vuelva, porque yo sin ella muero, pues te alejaste, sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito Santo, tú bien sabes que la quiero, como se quiere a un amor, que es verdadero, hazla que vuelva, porque yo sin ella muero, pues me alejado, sabrá Dios, si jamás la vuelvo a ver. Salgo a los campos para ver si encuentro olvido, pero es inútil, sin querer, por ti suspiro, qué mala suerte, el haberla conocido, pues me ha dejado, sabrá Dios, si jamás la vuelvo a ver.